¡Hola a todos! Soy Rick Warren, pastor de Saddleback en el sur de California. Autor de Una vida con propósito. Bienvenidos a 40 días de oración. Saben, en 40 años he tenido la oportunidad de viajar a más de 160 naciones alrededor del mundo. Algo que descubrí que es universal es que hay un océano, muy cerca, conectado a cada continente. Algo más que he notado es que en cada continente la gente ora. Es un instinto innato de todo ser humano. Y quizás no oren al único Dios verdadero. Quizás oren a un ídolo, a sus ancestros. Quizás oren a sí mismos. Pero todo mundo ora. ¿Y por qué? Porque nos hicieron la imagen de Dios. Y se nos dio la habilidad de comunicarnos con Dios. Las vacas no oran, ni los perros, ni las hormigas. Solo los seres humanos. Y de toda la creación universal, solo los humanos oran. Es un gran privilegio y nuestra mayor responsabilidad. Así que durante los próximos 40 días vamos a ver cómo usar esa capacidad que Dios te dio. Vamos a ver cómo orar en diferentes circunstancias. Cuáles son algunas de las barreras contra la oración, como ver la respuesta de Dios a la oración. Algunas formas de persistir en la oración. Y todo esto mientras vemos el modelo de oración que Jesús nos dejó. Será una gran experiencia de grupo. Me alegra que estén aquí. Empecemos. Hola a todos. Bienvenidos a 40 días de oración. ¿Sabías que la oración fue idea de Dios? Si Él no quisiera saber de ti, no te habría hecho como lo hizo. Dios te ha creado para orar. Es una parte de tu humanidad. Todo el mundo ora, aunque no todos al mismo Dios. Algunos a los ídolos, otros oran a sus muertos. Hay quienes prefieren orar a una fuerza cósmica. Los seguidores de Cristo Jesús oramos al Dios vivo. Nuestro creador, sanador, proveedor, salvador, padre celestial y amigo. Orar es tan fácil que hasta un niño puede hacerlo. Entonces, ¿por qué los adultos luchamos tanto para saber cómo orar? Nos cuesta mucho saber qué decir o cuánto tiempo orar por algo. Nos preguntamos qué oraciones contesta Dios. ¿Sobre qué podemos orar? ¿Cómo sé que Dios me oye cuando oro? ¿Cómo sé que a Dios le importa? ¿Cuál es el secreto de la respuesta a la oración? Bien, los siguientes 40 días vamos a enfocarnos en tu vida de oración personal y a contestar esas preguntas. Vamos a aprender a orar en una crisis. Vamos a aprender a orar por un cambio, por renovación en tu vida. Vamos a orar y vamos a ver partes de la oración como el ayuno y por qué a veces necesitamos insistir con persistencia y a veces por años antes de que veamos la respuesta que hemos estado pidiendo. Al final de estos 40 días de estudio vas a estar orando con mayor confianza, te lo aseguro, y con más fe de la que nunca has tenido. Muy bien, ¿estás listo? ¿Estás listo para que Dios agregue su poder a tu vida de oración? Entonces, vamos a empezar. En esta sesión, quiero hablar del propósito de orar. ¿Por qué oramos? ¿Por qué es tan importante la oración para Dios? El por qué siempre determina el cómo, cuándo y cuánto tiempo. Es la parte más importante de la oración, saber por qué oras. Y recuerda, la oración es idea de Dios. Si no quisiera oírte, no te invitaría a orar. Dios quiere saber de ti, porque te ama, y le importa cada detalle decisivo de tu vida. Nada es demasiado grande o pequeño para su atención. En Juan capítulo 14 al 16, Jesús daba instrucciones finales a sus discípulos antes de ir a la cruz. Y siete veces en esta última conversación con quienes amaba más, habló sobre la oración. En ese pasaje, Jesús nos da cuatro propósitos principales de la oración. Quizá quieras escribirlos en tu guía de estudio, porque explica por qué oramos. Uno, Jesús nos enseña que la oración es un acto de dedicación. La oración es un acto de dedicación. La oración es una oportunidad de expresar nuestra devoción, nuestra dedicación a Dios, y nuestra dependencia de Dios. Es un acto en que se consagra uno mismo al decir, Dios, te necesito. Busco en ti las respuestas. Cuento contigo, Señor. Señor, estoy dedicado a ti. ¿Y sabes cuál es el mayor obstáculo en la oración en tu vida? El orgullo. El orgullo, la autosuficiencia. Creemos que podemos hacer todo nosotros mismos, así que no dependemos de Dios. No creemos necesitar su ayuda. Y desde Adán y Eva, con frecuencia sobreestimamos nuestras habilidades. Pensamos, mira, no necesito orar porque sé arreglar mis problemas yo mismo. ¿De veras? ¿Cómo te va con eso? En serio, ¿cómo te va? Si piensas orar, te va a costar todo tu orgullo. Debes ser honesto con Dios y admitir, soy incapaz, estoy indefeso, necesito tu ayuda en esta situación. Mientras creas ser autosuficiente, mientras creas que tienes todo controlado, la oración no tendrá mucho sentido para ti. Alguien dijo una vez, solo llegando al final de ti mismo, puedes llegar al principio de Dios. La oración es un acto de dedicación. Es una dedicación de nuestra dependencia de Dios al decir, Padre, te hago mi declaración de dependencia. No de independencia, de dependencia. Es nuestra forma de decir, esto prueba que dependo de ti. Entre más ores, más dependerás de Dios. Entre menos ores, más dependerás de ti mismo. Y en Juan 15, Jesús hablaba de dependencia al decir, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. No dice un poco, dice nada. El que no permanece en mí, es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, en otras palabras, si siguen dependiendo de mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Y se les concederá. Es como un cheque en blanco de Dios. Él dice, si de veras dependes de mí, puedes pedir lo que quieras y te lo daré. Es una increíble promesa de la oración. Pero todo se basa en la dedicación a Dios. Permanecer conectado a Él como una rama a la vid. Y ahora el segundo propósito o razón para orar. La oración es un acto de comunicación. La mayoría de nuestros problemas, si lo piensas, son de comunicación, ¿no? Digo, comunicación con el cónyuge, con tu esposa o tu esposo, tus padres, tus amigos. Comunicación en tu negocio. De hecho, la mayoría de nuestros problemas provienen de la mala comunicación. La Biblia lo menciona. No puedes entender a nadie, tu cónyuge, ni nadie más, a menos que te comuniques con ellos. Y lo mismo sucede con Dios. No puedes entender a Dios, no puedes saber su voluntad, a menos que te comuniques con Él. Es vital en tu vida personal y espiritual que aprendas a comunicarte con y hacia Dios. La oración es un acto de dedicación. Muestra mi dependencia y también es un acto de comunicación. Y muestra que estoy en contacto. Pero recuerda, no puedes comunicarte con alguien, a menos que sepas cuál es tu relación con Él. Piénsalo. Nunca sabrás cómo comunicarte, a menos que sepas cuál es tu relación con quien estás tratando de comunicarte. Vamos a preguntarnos cuál es nuestra relación con Dios. Bien, en Juan 15, Jesús dice, es uno de los más sorprendentes versos de la Biblia. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Sin embargo, los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿No es asombroso? Jesús dice que la razón de que puedas pedir lo que sea en oración es que eres amigo de Él. No es asombroso que el Dios, creador de todo el universo, diga, no quiero tratarlos como siervos, no quiero tratarlos como esclavos, quiero tratarlos como amigos. Vaya, tenemos incluso una mejor invitación que esa. Era suficiente, pero Dios dice, son mis amigos, pueden acceder a mí a toda hora. Tenemos incluso una mejor invitación que esa. Exactamente en este pasaje. Estás invitado a conversar con el Creador del universo, y eso es ir directo a la cima. En otras palabras, no trabajas con algún burócrata del cielo. No estás tratando con un intermediario o un embajador. No necesitas un mediador en tu relación con Dios. Dios dice, yo soy el Rey de Reyes, Señor de señores, y tú eres mi amigo. Así que tienes acceso directo a la fuente, y quiero hablar contigo. Eso es la oración. ¡Qué privilegio! La oración es un acto de súplica. La súplica es una palabra bíblica que no es más que una petición. En el libro de Filipenses, la Biblia dice, Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas las peticiones delante de Dios. Y, como resultado, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ahora, fíjate, cuando aprendes a suplicar en oración, cómo pedir, cómo hacer una petición, el resultado de tus súplicas o tus ruegos, tus peticiones, en oración será paz mental. ¿No suena bien? En Juan 16, Jesús te dice, Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Entendieron? La motivación es que quiere llenarte de alegría. Quiere que seas feliz. Quiere que tengas una buena relación con Él. Dios dice, Vas a ser muy feliz, porque vas a pedir. Y yo voy a contestar. Vaya. El hecho es que la oración es el método elegido por Dios para suplir lo que necesitas. Esa puede ser una de las ideas más profundas que diga, es muy simple, pero déjame repetirla. El método elegido por Dios para suplir lo que necesitas es la oración. Y la Biblia nos enseña que hay algunas cosas que Dios prometió hacer solo si oramos. Algunos dicen, Dios sabe que necesito. Sabe que necesito incluso antes de que yo sepa. Así que no necesito pedirle. Solo dame lo que necesito cuando lo necesite. ¿Sabes qué? No. Es verdad. Porque Dios está más interesado en una relación contigo que en llenar tus necesidades si Él ha decidido establecer en su plan que haya ciertas cosas que solo hará en tu vida si se lo pides. Hay algunas cosas que solo va a ser en tu vida si tú oras y haces una petición, una solicitud. Santiago lo dice así. Si ustedes no tienen lo que desean, escuchen esto. Es porque no se lo piden a Dios. En otras palabras, tú no tienes porque no pides. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento, la Biblia nos manda pedir orando. La Biblia dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Haré lo que pidan en mi nombre. Pide, busca, llama y sigue pidiendo. Más de 20 veces nos dicen en la Biblia que pidamos a Dios en oración. A eso se le llama súplica. El famoso pastor Charles Spurgeon, quien fue pastor de una iglesia muy grande en Londres en el siglo XIX, una vez dijo, Dios nunca cierra su bodega hasta que tú cierras la boca. En otras palabras, no tienes porque no pides. Tienes que pedir. La oración es un acto de dedicación. Es un acto de comunicación. Y es un acto de súplica. Es pedir. Así que debo pedir más en oración. Vamos a enseñarte cómo hacerlo en 40 días de oración. ¿Qué te falta ahora en la vida? Solo porque nunca se lo has pedido a Dios. Has tratado muchas otras cosas, pero nunca te has detenido a decir, Dios, ¿me lo puedes dar? ¿Me lo darías? ¿Lo harías posible? ¿Qué situación? ¿Qué puedes pedir? Bien, te diré lo que la Biblia dice que hay que pedir. Dice, pide lo que quieras. Entonces, el Salmo 145, verso 19, dice así. Él cumple los deseos de los que lo honran. Nota, no solo las necesidades, los deseos. Cumple los deseos. ¿Por qué? Porque si tú honras a Dios, si le tienes reverencia, es decir, que confías en Él con todo tu corazón, entonces tus deseos van a ser buenos. El Salmo 37, 4, es otra promesa sorprendente que dice así. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahí está la palabra deseos otra vez. Si te estás deleitando en Dios, estás diciendo, Dios, te quiero más que a nada. Quiero conocerte. Estás haciendo lo mejor que puedes para dejar que el Espíritu de Dios viva en ti y viva a través de tu vida. Entonces, tus deseos van a estar alineados con su voluntad. Dice, Deléítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y en Mateo, capítulo 7, Jesús dice, ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Eso sería abuso infantil, por supuesto. Ningún padre amoroso lo haría. Dice, Dios se deleita en contestar nuestras peticiones. Así que pide. Bien, en resumen, primero dijimos que el propósito de la oración es un acto de dedicación. Bien, es expresar dependencia de Dios. Es un acto de comunicación. Es la forma en que hago conexión con Dios. Es la forma que eligió para nuestra relación. Es un acto de súplica. Que es la manera como comunico mis necesidades y deseos a Dios. Finalmente, número cuatro, la oración es un acto de cooperación. Ahora, y esto es lo más emocionante de la oración, y quizás nunca hayas oído o hablado de esto. Es un acto de cooperación. Escucha, Dios ha elegido soberanamente que cooperemos en su plan, al orar, que se cumpla su voluntad aquí en la tierra. Cooperamos con el plan de Dios, con la oración. La oración es la forma en que Dios nos hace socios de Él para lograr sus propósitos en la tierra. Es una promesa sorprendente. Probablemente, el verso más sorprendente de la Biblia es Juan 14, 12, donde Jesús dice, Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Las mismas obras que yo he hecho, aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pero, debo admitir que si hay un verso en la Biblia que me haya costado mucho trabajo creer, es ese verso. Ah, porque yo no me veía haciendo cosas mayores que las que Jesús haría, probablemente usted tampoco. Pero, ¿cómo podría ser eso posible? Honestamente, yo no podía aceptar ese verso hasta un día que leí el verso que le sigue y de repente, entendí todo. En el siguiente verso, Jesús dice, escuchen, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo voy a hacer. ¡Bingo! Esa es la respuesta. ¿Cómo es posible hacer mayores milagros que Cristo Jesús? Muy sencillo, porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, voluntariamente se limitó a sí mismo, al volverse humano. Solo podía estar en un lugar al mismo tiempo, así que solo podía hacer un milagro a la vez estando en un lugar. Estaba limitado a hacer milagros en los alrededores donde se encontraba. Jesús no hizo milagros en India ni China cuando estuvo aquí en la tierra. Pero la oración no está limitada por el tiempo ni está limitada por el espacio. Tus oraciones pueden influenciar naciones. Puedes disparar una oración como un misil balístico a cualquier lugar del mundo. Puedes tocar a la gente al otro lado del planeta. Tus oraciones, como dije, son como pequeños misiles liberan el poder de Dios incluso en las más desesperadas situaciones y en los lugares más difíciles. La oración puede penetrarlas. Quizás no puedas ir a ese lugar, pero puedes enviar una oración allá e influir en un hombre o una mujer en un país que esté cerrado o que tenga un corazón duro o escéptico. No importa. La oración hace posible lo imposible. Entonces, la oración tiene un poder limitado. La gente puede rechazar tus intentos de acercarla de acercarla a Jesucristo. Puede rechazar tus argumentos, puede rechazar tu lógica, incluso puede rechazarte a ti mismo como persona, pero la gente está totalmente indefensa contra tus oraciones. ¿Te habías dado cuenta? No tienes sistema de defensa porque tus oraciones pueden ir directo al corazón de un individuo. La Biblia dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor quien lo guía por donde Él quiere. En otras palabras, como un arroyo, Dios puede cambiar el curso de una persona e incluso cambiar el curso de la historia por tus oraciones. Vaya. ¿Sabías que siete veces en Juan capítulo 14, 15 y 16, las palabras finales de Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz dice, si piden, responderé. Si piden, lo haré. Es decir, tu parte es pedir y mi parte, la parte de Dios, es hacer. Es grandioso porque Él está en mucha mejor posición que la tuya para lograrlo. ¿Verdad? Tiene unos cuantos hilos más que puede halar y un poco más de recursos a su mando. Dios dice, si oras, yo haré. voy a actuar a tu favor. Esta es la parte de la cooperación de la oración. Nuestra parte en la cooperación con el plan de Dios en el mundo es mediante la oración. Así que lo más importante que puedes hacer en tu vida cristiana es hablar con Dios, es orar, como un acto de dedicación, también de comunicación y de súplica. Y ahora, cooperación. y por eso vamos a estudiar la oración durante los próximos 40 días. No se me ocurre otro tema que pueda tener una mayor posibilidad de cambiar tu vida, hacer milagros en tu vida, abrir brechas, renovarse en cualquier área de tu vida, dar una nueva esperanza a tu vida. Por eso iniciamos esta temporada completa con 40 días de oración. quizá necesites una renovación en tu matrimonio, quizá necesites una renovación en tu salud, quizá necesites una renovación en tus finanzas. No dudo que necesiten un cambio en su trabajo o en su carrera o en sus relaciones, están atorados. Los progresos siempre empiezan con oración. Así que oración y esperanza van juntas, renovación y oración van juntas. Voy a preguntarte algo muy personal. ¿Qué te falta en tu vida ahora mismo solo porque no lo has pedido a Dios? ¿Nunca lo has pedido? ¿Qué renovación necesitas? La respuesta es una palabra, pide, pide, pide. Dios dice, pidan. Quizá nunca hayas obtenido una respuesta. Pues no quiero que te pierdas esta. Quiero que ahora mismo todos los que me estén escuchando piensen en algo muy específico ahora. Por lo que puedan orar, que puedan pedirle a Dios. Y entre más específico sea, más detallado sea, será más fácil ver a Dios contestar esto. Supongamos que, eh, vagando en tu mente, ¿cuál es la idea más presente en tu mente ahora? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Ahora dirás, ¿pero crees que a Dios le interesa? Deléitate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué te gustaría pedirle a Dios? Justo ahora, deja que algo surja en tu mente, porque creo que entre las miles de personas que escuchan este mensaje ahora, en todo tipo de situaciones, Dios quiere contestar tu oración. Y yo creo que Dios va a contestar tus oraciones en muchas formas diferentes en los próximos 40 días. Ojalá la esperanza esté creciendo en ti ahora, porque vamos a creerle a Dios juntos, que contestará tu petición personal. En verdad creo que entre todas las series que he enseñado, las lecciones, cursos y currículos, etc., esta serie puede cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo? ¿Listo para pedir? ¿Listo para entrar a un nuevo nivel de oración? Oremos juntos, ¿está bien? ¿Por qué no inclina la cabeza ahora mismo y voy a orar con ustedes y por ustedes? Ahora, con la cabeza inclinada, solo di esto en tu corazón. Padre, quiero ver un progreso en mi vida. Milagros, cosas que no se puedan explicar con mi propio esfuerzo. Hay áreas de mi vida donde he perdido la esperanza, áreas de mi vida que necesito renovar. Son áreas donde necesito un progreso, un milagro. Y quiero ver situaciones imposibles que se hagan posibles por la oración. Dios ha hecho muchas promesas que hemos visto en esta primera sesión. Veremos muchas más. Pero como Dios ha hecho estas promesas, quiero que pidas ahora mismo. Solo di, justo ahora, Padre, yo te pido por, y tú diré tu necesidad. Di, Padre, ahora mismo, por tus promesas, te pido por, y luego haz tu petición a Dios. No quiero que te pierdas esto. Ahora quiero que ores, Señor, ayúdame a creer que vas a contestar mi oración. Porque te pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, es el momento de la conversación. Quiero animarlos a que hagan dos cosas. Vamos a hacer esto en todas las sesiones. Creo que Dios los puso a todos ustedes en este grupo para que puedan orar por los otros y con los otros. Los próximos 40 días, voy a pedirles que oren cada día por la petición que se les acaba de ocurrir. Luego, quiero pedirles que oren cada día por los demás en su grupo. Si se sienten cómodos compartiendo su petición, háganlo, por favor. Pero si no está bien, sabemos que todos en el grupo han hecho una petición a Dios. Vamos a creer juntos. Vamos a ver una transformación, esperanza, un avivamiento en la vida de los demás. Gracias por ver esta primera sesión. Disfruten la conversación. Los veo en nuestra siguiente sesión. Bendiciones.